Y Pau, ¿dónde anda Pau? Familia, querida de Sal y el Sol, me voy a portar amorosa, generosa y compasiva con todos ustedes porque les voy a compartir la receta secreta de mi hijo Emiliano de Palomitas Casera. Es la verdad que muy rica, es sana y de verdad te quita el apetito. Así que ahora que estamos medio ansiosos, nos va a ayudar bastante. Fíjate lo que necesitas. Mantequilla, aceite de olivo, sal, media tacita de maíz palomero y paprika. Con esto te van a quedar súper, súper ricas. Y ahí te va. Primero, familia, querida, vamos a vertir el aceite de oliva en la olla. Ya que quedó, le vamos a poner mantequilla. Ya se empieza a juntar la mantequilla con el aceite de oliva. Nada más con esto ya huele rico. Bueno, ya que está el aceite a punto, ya saben eso, como que le hace así. Echamos media tacita de maíz palomero. Ya que está el maíz palomero, lo cerramos y es momento de esperar. La verdad, no quiero ser presumida, pero no saben a lo que huele toda la casa. Esta casa es quesuilla, por supuesto. Miren nada más la delicia. Mmm, huelen riquísimo. Y ahora las vamos a poner en este tazón. Ya que están listas, les vamos a poner salecita. Y después de la sal, familia, ponemos paprika. La paprika la puedes encontrar en todos lados. Y no sabes el sabor que le da. Aparte, dicen por ahí, dicen por ahí que la paprika es muy sana. Le puse suficiente. Y ahora, nada más, la revolvemos así, al estilo char de arena. Acá los arenitas. Y a disfrutar. Aprovecho y ojalá que les haya gustado muchísimo. Yo soy Paulina Mercado y esta es una receta exclusiva para Salinas.